Una cosa, no sirve para cantar su novia ¿Cómo? Y la andes poniendo, no sirve para cantar su novia Nada, no tiene voz, no tiene nada, nada A ver usted, ¿cómo se llama? Yo me llamo María, María Rodríguez María Rodríguez, ¡ay! se apellidan igual ¡Ah, caramba! Sí, ella se llama Nathalie Rodríguez Con palitos y comadritas, todavía quedan tres sillas Agárrense cada quien una y aplástense que les traigo un chismecito fresco Y es que me queda clarísimo que si viviera Jenny Rivera, la de Long Beach, la de Playa Grande Nada de esto estuviera pasando Dicen muchos y otros afirman que Don Pedro Rivera habría perdido ya el control Que son cosas de falda y que inclusive a Don Pedro Rivera ya lo tendrían tomando agüita de calzón Todita su familia dice que bueno que perdió el control con Nathalie Rodríguez, la cantante de Los Ángeles Y es que esta mañanita a temprana edad recibió una llamada El Travieso Bueno que quieren una colaboración entre Nathalie Rodríguez y El Travieso, o sea un dueto Con una canción que anda pero bien popular en las redes sociales Alfombra Roja de José Torres Y aquí te dejo un pedacito de Nathalie Rodríguez ya ensayando ese tema para que se venga ese dueto próximamente Corre video Zapatos de Gucci, pantalón versátil, chamarra de piel, perfume de duchi, de banda y mañana Traigo mucha lana, mis carros de lujo repletos de lana Camisa de marca es Louis Vuitton, el reino que cargo me cuesta un millón De compras a diario con un pedacito de lana, el reino que cargo me cuesta un millón Y aquí te dejo un pedacito de lana, mis carros de lana, mis carros de lujo bien llenos de damas Camisa de marca es Louis Vuitton, el reino que traigo me cuesta un millón De compras a diario con un viejonón, quieres encontrarme, búscame en el mall Zapatos de Gucci, pantalón versátil, chamarra de piel, perfume de duchi, de banda y mañana Traigo mucha lana, mis carros de lujo repletos de lana Camisa de marca es Louis Vuitton, el reino que cargo me cuesta un millón Mi gente chula, mi gente hermosa, solamente les garantizo que si viera Jenny Rivera Nada de esto estuviera pasando Y bueno, después de escuchar a nada más y nada menos que Natalie Rodríguez Quiero que dejen su opinión Y a mí seguramente me va a regañar el señor José Torres Por descomponer la música de Alfombra Roja Y aquí te dejo un pedacito del video de lo que opina realmente la gente Y una cosa, no sirve para cantar su novia ¿Cómo? Y la andes poniendo, no sirve para cantar su novia Nada, no tiene voz, no tiene nada Si te gusta nuestro contenido, dale dedito para arriba Deja tu comentario, comparte nuestros videos y síguenos ¡Suscríbete!